Hola, ¿quién está por ahí? Hola. Pues como todos ustedes, tratando de entretenernos en cosas que sumen a nuestra vida. Paso a saludarlos. Hola, Josecito. Espero que estén sanos, salvos, tranquilos. No queda más que ser pacientes. Esperar. Para ti, aunque me veas tranquila. Ya tenemos que sacar el sencillo, Josecito, pero pues con toda esta calamidad, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que esperar un poco. Ay, aprovecha que te hagan las preguntas. Estamos aquí en vivo. ya puse por ahí un post. que me hagan las preguntas que quieran, las voy a contestar en mi siguiente video de YouTube. Y bueno, ¿qué hacemos en estos momentos? Pues yo estoy aprovechando para hacer mucho ejercicio, para tratar de comer sano, pero les confieso que después de las ¿qué será? De las seis de la tarde, se me complica la logística de comer sano. Estoy tratando de dormirme temprano. Aunque no puedo a veces porque ya estoy acostumbrado a mí me tarde. ¿Cuántas horas hay ahora? ¿Cuántas horas? ¿Qué horas? ¿Qué horas aquí? Aquí son... ¿Quién sabe qué horas? Sí. Hay que unirnos, claro. Hay que estar unidos. Hay que orar mucho. Hay que pedirle a Dios que esto pase pronto. ¿Le bajas tantito? ¿Le bajas tantito al torreo intenso? Gracias. Las que querramos son ir a Shamanam. Claro, pregunta lo que quieras, yo veré si contesto. Besos desde El Salvador. Colombia, muchos besos. Ay, Colombia. Bien. ¿Qué opinas? Que te imitemos, la comunidad gay. Me encanta, me encanta que me imiten. Para mí es un honor, es un homenaje, es una manera de admiración, lo cual yo agradezco y agradeceré siempre. Ay, ya no veo. Cómo quisiera hacerte el amor. Ay. Contrólense, por favor. Estamos en tiempo de guardarnos, no de estar así. Bueno, sí, bueno, los que tengan su pareja, pues se aprovechen la cuarentena. Los que estén acompañaditos, qué afortunados. Mándame besitos desde Monterrey. Besos. Chucube, 9325. Una vueltita para ver... Oiganme. Una vueltita, no, porque si me doy vuelta me caigo al agua. Dice la persona más buena del mundo. Ay, muchos besos. Vamos a ver quién anda por aquí para conectarse. ¿Quieren platicar? Ay, este sol ¿dónde está? A ver... Es que hay un poquito de mala señal aquí donde estoy. Sí, ahí déjamelo, gracias. A ver, ¿quién está? Que no veo. ¿Quién está ahí para conectarse conmigo a chismears? Saludos desde Campeche. Recuerdo ese capítulo donde saliste en la familia Peluche si no inventes. Me encanta, me encanta ese capítulo como olvidarlo. A ver, es que está... Creo que me estoy quedando congelada. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Creo que no... Hola. ¿No puedes hablar? Creo que no puedo hablar. Hola. Pues creo que me estoy ficando congelada. ¿Me ven o no me vean? Y tomarlo de terapia para hacer una introspección con nosotros mismos, leer, acercarnos mucho a Dios, a veces Dios hace estas pausas para que lo voltemos a ver, con el acelere de la vida, a veces se nos olvida. Quiero platicar con ustedes. ¿Qué paneo de qué? No sean libidinosos. Paneada, paneada. ¿Se congela? Sacó tirria. Bueno, me voy a ir al otro aparato, al otro teléfono, porque este no. Como que no, como que es una línea americana y acá en las alturas no funciona bien. Ahora vengo.